Con el objetivo de impulsar iniciativas organizadas para el desarrollo de sus capacidades empresariales a través de la capacitación especializada la diversificación, innovación y producción agrícola artesanal, ganadera, avícola y apícola y demás, este lunes arrancó en la localidad de Espichil el programa de capacitación 2018. El evento fue encabezado por el Instituto de Capacitación para el Trabajo, cuyo titular, Carlos Mario Uxosa, destacó las finalidades. Hoy arrancamos también esta actividad para atender no solo a 50 sino a 60 comunidades, bajo ese marco de ese programa de gobierno de 300 pueblos llevaremos cursos de capacitación gratuitos a esas 60 comunidades. Indicó que el programa promovido por el gobierno del estado que encabeza Carlos Joaquín González atenderá a 50 pueblos indígenas. Como ustedes lo pueden notar, el Instituto de Capacitación también da capacitación en otros lugares en donde el servicio se cobra. Un curso se cobra aproximadamente 9 mil o 12 mil pesos por la impartición de un curso de capacitación, pero en esta ocasión y en el marco de este programa de gobierno de 300 pueblos, atenderemos a estas 60 comunidades de manera gratuita y sin cobrarle a las personas un solo centavo. Esta es la segunda etapa del programa 300 pueblos como parte de una iniciativa creada por el gobierno de Carlos Joaquín González.